Yo soy jardinero, hago milagro de amor Yo soy jardinero, hago milagro de amor Doy la sonrisa del alma y el perfume de la flor Doy la sonrisa del alma y el perfume de la flor Ritmo tambor y flores, ritmo tambor Tambor y flores, ritmo tambor Y flores, ritmo tambor, tambor y flores Ritmo tambor y flores, ritmo tambor, tambor y flores Las flores de mi jardín las dedico para ti Azucenas y gardenias y perfume de alegría Ritmo tambor y flores, ritmo tambor Tambor y flores, ritmo tambor Y flores, ritmo tambor, tambor y flores Un jardinero de amor, siembra una flor y se va Otro viene y la cultiva, de cual de los dos será Ritmo tambor y flores, ritmo tambor Tambor y flores, ritmo tambor Y flores, ritmo tambor, tambor y flores Ritmo tambor y flores, ritmo tambor Me llaman la contentosa porque yo soy jardinera Me llaman el contentoso porque tú eres jardinero Ritmo tambor y flores, ritmo tambor, tambor y flores Ritmo tambor, ritmo tambor, tambor y flores